En el video de hoy, el chino, ingeniero, especialista, experto en túneles, en toda la región de Cuyo. Si necesitan hacer un túnel, lo llaman al chino, te explota toda la montaña. Bien. Interesantes recomendaciones. Tiki-tiki. Regrese con sus residuos. Estamos en la quebrada de Juan Pobre, con el chino. Bueno, si alguien sabe la historia, yo tengo entendido que un tipo, un sujeto, un sanjuanino, un tal Juan, tenía escondido un tesoro en esta zona. Y cuando decidió buscarlo, no lo encontró y se quedó a vivir acá y se fue haciendo pobre porque nunca lo encontró. Esa es una de las leyendas. No sé, si alguien tiene más datos, me lo cuentan. Está mal lo que le respondo, dado que a la gente le encanta corregir. Para obtener la mejor respuesta, claro. Claro, sí. Esa es una de las lecciones. Esa es una de las lecciones. Miren lo que es este desplome acá. Hay que estar atentos, ¿no? Miren lo que es este desplome. Miren lo que es este desplome. bien chino, asegurar las patas en la pared ese, ese es a tu izquierda perfecto genial chino, vamos esta duro, vamos chino, esa chino, ya están de poder agarrar más horas acá si es que se ve ¿ves? si es que se ve 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 si es que se ve